suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que dijo sergi roberto nada más terminar el partido de la vergüenza el monte vivi contra el girona vais a flipar vamos a por ello el capitán del fútbol barcelona sergi otra vez en girona otra vez 4-2 cuáles son tus sensaciones en este partido bueno creo que hasta el minuto 65 70 hasta su empate creo que habíamos sido superiores el equipo está haciendo muy buen partido y nada a partir del segundo gol del empate ahí nos hemos ido del partido y nada una me da mucha rabia porque ha sido error mío y por eso me voy muy cabreado a pedir perdón al equipo porque estábamos haciendo un trabajo enorme creo que estábamos haciendo muy buen partido no nos merecíamos este resultado y nada nos vamos empadados se lo has dicho tú ha sido hasta el empate cuando esas transiciones que tanto daño se hicieron en la ida se han vuelto a suceder sí creo que hasta entonces teníamos el partido muy bien controlado dominando teniendo el balón creo que la segunda parte habíamos llegado bastantes veces pues para poder rematar el partido y nada a partir de su empate pues ellos se han encontrado más cómodos en estas transiciones rápidamente se han puesto después por delante del partido y ahí no hemos intentado pero no hemos podido nada dolidos dolidos porque creo que ha sido injusto el equipo había estado muy bien hasta el empate y nada ha jodido tenéis ahora cuatro partidos tenéis que esperar el pinchazo del girona para poder conseguir el objetivo de la segunda plaza si ahora con este resultado lo que pasa es que no dependemos de nosotros está claro que nosotros tenemos que ganar los partidos que nos quedan y como tú dices esperar el pinchazo del girona a mí lo que me mata es escuchar una y otra vez no hemos merecido perder no hemos merecido perder espero y deseo que este hombre no renueve por el barça porque lo único que aporta son goles a favor del rival y ahora vamos a escuchar lo que dijo xavi en la primera entrevista nada más terminar el partido contra el girona el egarense vive en narnia vamos a escucharlo buenas tardes buenas tardes cómo se explica lo que ha ocurrido hoy xavi un equipo que le veíamos cómodo sobre el terreno de juego que estaba jugando bien seguramente hasta el minuto no sé si 60 65 con esa presión alta de la que nos hablaba atacando y cómo ha ocurrido lo que ha ocurrido en los últimos minutos la verdad que ha sido una de alguna manera el control del partido lo hemos perdido por errores flagrantes que no pueden ocurrir a este nivel porque nos ha pasado toda la temporada lo hemos hablado hemos hablado muchísimo de la mentalidad de enfocarnos en estos errores y nos sigue pasando nos sigue pasando ya este nivel pues te marca absolutamente la diferencia no partido absolutamente controlado para sentenciarlo incluso hemos tenido a girona en su campo durante una hora o 65 minutos y luego hemos regalado al partido y esto es el resumen de la de la temporada fallos flagrantes nuestros y la falta de efectividad arriba porque al final llegas para hacer el 1-3 incluso el 1-4 y no los haces y es un calco del día del madrid de los dos partidos del madrid de los dos del girona y así pues es muy difícil competir por lo tanto tenemos que cambiar muchas cosas y bueno ahora recuperar a los futbolistas seguir pero tenemos que cambiar mucho mucho para para competir el año siguiente juan carlos chavi a ver no es fácil ya sé estar donde estás en estos momentos no como bien dice yo también estoy de acuerdo de que habéis tenido 60 minutos incluso el mismo michel ha reconocido que habéis sido muy superiores no esos esa primera hora de partidos pero yo creo que más que un problema futbolístico me da la sensación chavi que lo que tienes es un problema mental a corregir no no sé si sientes que aún quedan bueno pues muchas balas para poder mejorar esa esa capacidad del equipo de revertir situaciones complicadas porque errores ya lo sabemos chavi los que hemos estado en el terreno del juego van a existir queriendo sin querer pero van a existir pero el tema es como reacción al equipo ante el error no si es una es una pena nos venimos realmente abajo con cualquier situación negativa son errores puntuales y de sobre todo a nivel individual lo hemos hablado les hemos dado toda la confianza para seguir compitiendo pero así es muy difícil no yo pienso que también es falta de madurez debido a la edad del del equipo bueno supongo que de los errores aprenderemos y imagino que la temporada que viene competiremos de la mejor manera posible si no así es prácticamente imposible que tal mister buenas noches estoy en la línea de lo que decía juan carlos sandra y el propio y el propio michel los 65 minutos muy buenos y luego llega ese error yo básicamente de cara a la culerada no de cada afición culé la próxima temporada lo que queda primero que es mucho hasta acabar no buscando la segunda plaza de cada temporada cómo se trabaja esto no porque parece que cuando hay una circunstancia adversa del equipo muchas veces en partidos importantes momentos claves se acaba desplomando cayéndose o separándose no sé cómo explicarlo pero y ahora que no cuál es el siguiente paso cómo se va a trabajar en esto para tener un final de temporada bueno y especialmente una temporada nueva con ilusiones renovadas si hay que seguir hay que seguir estos deportes fútbol por desgracia lo he vivido muchísimas veces y en este club que hay que continuar para seguir con el proyecto y pienso que los 65 minutos que hemos jugado ha sido fantásticos para mí brillantes hemos dominado al girona en todo momento y luego hay que corregir muchísimas cosas en el sentido mental psicológico y de competitividad si no es imposible competir a este alto nivel de esta de esta manera está claro no pero seguiremos seguiremos luchando quedan cuatro partidos queremos recuperar esta segunda plaza y la temporada que viene hay que cambiar muchísimas cosas para competir mejor xavi el girona hoy consigue ponerse en esa segunda posición dependen ahora de ellos mismos le da miedo en no acabar segundo por todo lo que implica eso para el barça no sólo económicamente sino por muchas más cosas lucharemos lucharemos hasta el final queremos ganar estos cuatro partidos que quedan no dependemos nosotros por desgracia al fallar hoy pero seguiremos lo seguiremos intentando esto es el deporte gracias gracias la misma milonga que se repite todos estos tres años en cada partido que le pintan la cara está claro que xavi es un meme de entrenador por cierto noticia de última hora su continuidad en el banquillo del barça ya no es segura y ahora seamos con el temazo principal como sabemos el manchester city ha ganado ayer al world por cinco goles a uno con cuatro goles de erlin haaland y ya es un secreto a voces que el súper delantero noruego ya no está a gusto en el manchester city atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que erlin ha han dicho textualmente a pep guardiola y a sus compañeros del manchester city que quiere jugar en el barcelona la próxima temporada su gran sueño es la nueva estrella del barcelona y quiere cumplir lo que pactó con su ex agente ya fallecido mino rayola firmando por el barcelona en verano la misma fuente afirma que el barcelona ya está trabajando en la salida de robert levandowski a arabia saudí y con la nueva regla de la liga 1 a 1 va a abonar la cláusula liberatoria de erlin haaland de 100 millones de euros el próximo mes de julio y de esta manera erlin haaland sería nuevo jugador del barça para las próximas cinco temporadas estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos